¿Alguna vez has pensado en todo lo que pasa en nuestras vías? Cada ruta del pueblo al campo es más que tierra y asfalto. Es un sendero que lleva historias, por donde caminan ideas y sueños. Los sueños de nuestras familias, el vigor de seguir adelante, la fuerza de continuar caminando hacia la paz y la prosperidad. Estaba bien, porque ahora, más antes no, por aquí no hay de su día, porque puede ser, donde que lloviera ya no, pero yo ahora veo mantenimiento bien todo. En últimas sentíamos que estábamos como olvidados, ¿no? Pues anteriormente con los otros alcaldes y eso, entonces pues la comunidad y todos en general estamos muy agradecidos. La idea es mantener las vías en las mejores condiciones para los amigos, para las familias, mejor dicho, para todos, porque todos dependemos de estas rutas para conocer nuestro hermoso territorio. Cada pisada, cada huella, cada saludo y cada encuentro entre quienes transitamos por estas vías muestran el verdadero peso del esfuerzo para lograr nuestras metas y deseos. Cuidar nuestras vías implica propender por nuestra conexión, pero también implica abrir brechas que nos permitan encontrar el sendero hacia un futuro mejor. ¡Gracias! 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 Mantener nuestras vías ayuda a cuidar la vida misma, es favorecer el progreso y apoyar el trabajo de uno y de muchos. Sigamos adelante, construyendo y conservando nuestros caminos, porque en Morales las vías nos unen. Para la Administración Municipal, unidos por el desarrollo de Morales, las vías son nuestra prioridad. ¡Gracias! 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 Gracias.